En el año 2000 se dio un fuerte crecimiento productivo de la industria piñera en Costa Rica. El país se posicionó como el primer exportador de la fruta para la Unión Europea y Estados Unidos. Desde entonces, la expansión piñera sigue en aumento. Al 2015, el área cubierta por plantaciones de piña alcanzó las 58.000 hectáreas, cinco veces la cantidad registrada en el 2000. Los beneficios de este cambio no se perciben en las comunidades que albergan las piñeras. En la zona norte, la zona sur y el Caribe se replican las inquietudes con respecto a la contaminación del agua por agroquímicos, problemas de salud en las personas por las fumigaciones y pésimas condiciones laborales. La comunidad de La Perla es una comunidad pequeña realmente, son pocos habitantes. Está en el cantón de Huásimo, distrito central, en la zona más vulnerable del cantón o del distrito, porque está en la parte sur de este cantón y es la zona que es más de vocación de producción de agua, o sea, es donde están todos los mantos acuíferos. Entonces, es parte de ese manto acuífero la comunidad. Por eso, es una comunidad que ha tenido mucho cuidado con ese recurso que tiene. La empresa Tico Verde fue la primera en instalarse en el cantón de Huásimo en el 2005. Se ubicó en una zona de recarga acuífera y respetando las áreas de protección. El Ministerio de Agricultura y Ganadería establece que el cultivo de piña no debe sembrarse en pendientes mayores a 8 grados por el impacto que causan los suelos. La empresa empezó a trabajar sin permisos en una zona con aproximadamente 40 grados de pendiente. Esa empresa empieza a funcionar prácticamente sin permisos de la Secretaría Técnica Ambiental. Ellos no habían hecho el estudio de impacto ambiental. En ese tiempo no exigían tanto el estudio. Era cuando empezaba a expanderse la producción piñera. Y fue muchos años de trabajar así. Únicamente la municipalidad, a través del alcalde, le había dado una patente de funcionamiento para la planta empacadora. Pero no hubiera un estudio. Únicamente se autorizó y punto. Como una producción. Ellos lo que decían era que iba a traer empleo, generar empleo para la comunidad. Incluso la comunidad se reunió con el empresario antes de que empezara a trabajar. Y les dijo de los problemas que ellos pensaban que iban a haber. Él dijo que no, que él era una persona muy responsable. Que él iba a trabajar muy amigable con el ambiente. Y que no iba a contaminar. Bueno, un montón de cosas. Y que iba a colaborar mucho en el desarrollo de la comunidad. Entonces, por ahí fue donde fue de entrar. Lo que pasa es que dos años después el panorama era diferente. Bueno señores, estamos aquí desde la empresa Tico Verde. Hoy 3.21 del 3 del 2008. Mi nombre es Hugo Vindas. Estamos aquí tomando un video. Porque esta empresa no tiene ningún tipo de permiso. Y tiene el cierre técnico hasta el 5 de abril. Y estamos viendo para ver si se cumple ese cierre técnico. Bueno señores. Aquí estamos ya, acá en lo más alto. Vean cómo vemos esta quebrada. Ya no hay agua. Solo cimiento de tierra lo que hay aquí. ¿Cómo es posible que esto siga? No es justo. Dígame, la gente no gana nada con esto. Es una destrucción. Ahorita, la cosa ya se está recuperando. La naturaleza es sabia. Ya hay árboles de 4 metros. Pero gracias a toda esa cosa. ¿Por qué usted cree que este tipo de proceso generó tanta fuerza y como tanto empuje en la comunidad? Tal vez porque ya en tres pueblos tenían las cañerías contaminadas y la de nosotros ya estaba siendo quebrada y no la respetaban. Entonces eso provocó que la gente se indignara ahí. Porque aquí compraron como siete propiedades para ir así. Entonces podían seguir para arriba y si compraban esas grandes que son como mil hectáreas entonces iban a llegar a la naciente. Esto es como para que estas laderas sean protegidas aquí en estas alturas. Pero la ley siempre lo permitió. Nunca fue por la que la comunidad luchó que se corrieron. ¿Y qué pasa? Ustedes allá en San José piensan que no tienen nada con esta. Pero cuando vendemos nosotros las vaquitas, las vendemos y van a la subasta y van al matadero y ustedes se comen la carnita. ¿Usted cree que esa carne va a ir tan limpia? Entonces por todas esas cosas luchamos. Nosotros empezamos el proceso en el 2007 y venimos terminando en el 2010. Fue algo, o sea, no fue así como tan rápido, ¿verdad? Incluso en ese proceso de espera de los juicios hubo gente que decía ya no lo vamos a lograr. Pero gracias a Dios siempre se logró. Fue todo un proceso, por eso es que duró tantos años, ¿verdad? Primero sale el proceso de la denuncia de la empresa hacia la municipalidad, la denuncia de la empresa hacia los líderes comunales, porque eran 14 líderes comunales que fueron denunciados, incluso 14 líderes que nos acusaban de vandalismo y de destrucción de hectáreas de piña. Yo tuve por doble jornada, o sea, yo fui demandada ante los tribunales junto con los regidores por ver cerrado la piñera y también con los líderes comunales como un grupo de vandalismo. Entonces eran como dos procesos judiciales sobre mis espaldas, era bien complicado, ¿no? Entonces yo creo que ahí logramos demostrar que no, que la comunidad lo que hacía era proteger su derecho a tener el agua limpia, a tener un ambiente sano y a proteger sus cultivos también, porque no solo se contamina el agua, sino también se nos contaminan los cultivos que están alrededor. Hay varias razones por las cuales la comunidad se organizó. Una de ellas es que reconoce que tiene un recurso que es vital, el agua, ¿verdad? Eso es muy importante. Otro es que el acueducto que tiene la comunidad fue un acueducto construido por la misma comunidad, o sea, todos los habitantes de la comunidad tuvieron que aportar recursos económicos o horas de labor, y eso pues nadie está dispuesto a perderlo, ¿no? Hubo confianza entre la gente, entre la comunidad y la gente que estaba colaborando. Al principio ellos tenían desconfianza con la municipalidad, pero poco a poco se fue generando como un ambiente más de incidencia política, que ellos fueron adquiriendo apoyo de la municipalidad, porque al principio no era así, y eso yo creo que hizo que fuera la diferencia, o sea, la gente estaba como segura de lo que quería. Me recuerdo de una señora, doña María, es una señora muy mayor, y ella decía, no, yo viví toda la vida aquí disfrutando de este ambiente sano, limpio aquí, tomé el agua, me bañé en el río, y por qué yo le bajara a mis nietos, otra situación. Entonces ella, aunque le costaba caminar, aunque le costaba llegar a las reuniones, ella llegaba, nunca dijo que no, yo creo que eso es importante. Al final, con la presión que hacía la comunidad, se convencieron de que no era paz, a lo que estábamos siguiendo a hablar ahí, y entonces eso nos ayudó, la parte política ahí. Y después que las entidades del gobierno, como el MAC y el MINAE, sí colaboraron, fueron hasta testigos en los juicios, y un profesional de esos lo tenía como grabado aquí, parecía que, porque no puede llevar uno nada escrito, y ese hombre chorreo aquello, yo creo que se lo había aprendido bien. Y eso fue lo que hizo que los juicios fueran favorables a nosotros. Si no hay voluntad política, y si no hay funcionarios honestos que quieran jugarse el chance, porque yo creo que para ellos, y lo supimos después, de que no fue muy fácil, porque algunos hasta les pedían que los trasladaran de sitio, o sea, siempre la empresa trata de mover sus piezas para que ellos no pudieran seguir declarando. Ese ambiente de confianza con las instituciones, o los funcionarios que estuvieron en ese momento, más la comunidad, y la municipalidad fue la que hizo, que fuera exitosa realmente este proceso. Estamos en la parte más alta de la empresa donde llega el final, incluso a las espaldas mías, se ve el volcán ya casi arriba, hay una finca al otro lado que tiene ganado, que ha ofrecido comprarla para extenderse más arriba, pero yo sé que esto no va a seguir, yo sé que esto no va a seguir, ¿por qué? Porque el cierre técnico llega hasta el 5 de abril, y yo sé que el 5 de abril esto se va a cerrar, y no vamos a seguir más con este problema, y ojalá que esto lo sirva para que la gente tome conciencia legalmente de lo que es esto. Muchas gracias, mi nombre es Hugo Vindas, para servirles. Si hacemos bien el trabajo, si cuidamos bien el proceso, y estamos seguros de lo que se persigue, y es buscando la justicia, yo creo que esa satisfacción, o sea, demostrar que la comunidad, a pesar de todo el poder económico, a pesar de todos los... porque era terrible llegar con un abogado y ellos con cinco, pero pudimos lograrlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!